Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos. Como ha dicho Neta al principio, entrate en djpriotoyneta.com para estar informado las 24 horas del día del mundo de los videojuegos Pero sobre todo suscríbete aquí abajo donde pones suscribirse, activáis la campanita Que me he dado cuenta que muchos estáis viendo estos vídeos pero no estáis suscritos, así que suscribíos que ayuda un montón Y además estaréis informados del mundo de los videojuegos Como atentos todos, la información que os traigo hoy, que hemos sabido gracias a una entrevista, los chicos de Epic Pues Unreal Engine 5, la demo Valley of the Ancient, funciona a 30 FPS en PlayStation 5 y en Xbox Series X Hablaremos de esta entrevista que creo que es realmente importante Hablaremos también de PlayStation 4, ¿va a seguir siendo clave la consola de Sony? ¿Y hasta cuándo? También lo desvelaremos en este vídeo Además hablaremos del nuevo trailer del DLC de Watch Dogs Legion, Bloodlines Que muestra el regreso de Aiden Pierce Y además hablaremos de otras cositas interesantes como una nueva estatua O una nueva figurita, figurita, mejor dicho, de Spiderman Mice Morales Y algunas noticias más que creo que os van a interesar muchísimo Como por ejemplo, pues bueno, el nuevo trailer de The Dark Pictures, House of Ashes Que nos enseña el primer gameplay Un gameplay bastante largo, de 8 o 9 minutos aproximadamente Que creo que es muy interesante, así que espero que estéis hasta el final Y sin más dilación, ¡empezamos! Y como os estaba comentando, atentos todos Noticia realmente muy importante Ya se sabe a qué resolución, bueno, a qué FPS funcionaba la demo O funciona la demo de Unreal Engine 5, Valley of the Ancient En Playstation 5 y en Xbox Series X A 30 FPS Y es frames por segundo, básicamente Y es que Unreal Engine 5 parece rendir Bastante bien en Playstation 5 y en Xbox Series X Dada la calidad gráfica Que hemos podido ver en la demostración Y ahora, en una reciente entrevista en GameSpot con Epic Games Se desveló que la popular demo de Valley of the Ancient Funciona a 30 FPS en ambas plataformas Es verdad que el framerate no es el mejor Pero la calidad gráfica de la demo es muy top, es impresionante Y el hecho de que se pueda mantener a esa calidad gráfica a 30 FPS estables en ambas consolas Pues es una buena noticia para el nuevo hardware Eso al menos es lo que han dicho Desde Epic, el diseñador técnico James Ivey Y el vicepresidente de ingeniería Nick Perwarden Al ser entrevistados para la ocasión Por otro lado, ya sabíamos que la demo de Unreal Engine 5 Corría a 30 FPS Frames por segundo FPS Y resolución dinámica en Playstation 5 En el momento de la presentación Pero el hecho de que consiga casi el mismo rendimiento en Series X Al menos En lo que se refiere al framerate Pues bueno, es noticia E importante ya que Epic Games Siempre había hablado solo de Playstation 5 La entrevista se produjo con motivo del lanzamiento público de Valley of the Ancient Que se puede probar en PC Aunque tiene un tamaño considerable Como ya os informé en la página web Se podrá descargar para que todo el mundo la apruebe La demo funciona a 30 FPS Tanto en PS5 como en Series X Quieren apuntar a las consolas de próxima generación Para ver Como serán los juegos de próxima generación con esta tecnología Quizás bajando la resolución puedan conseguir Pues esos 60 frames por segundo Pero no a 4K Ya os lo digo Con este motor gráfico Ya estamos viendo que este motor gráfico requiere mucha más potencia Así que ya empezamos mal ¿No? Podríamos decirlo ¿No? En fin Seguro que tienen sus técnicas y sus movidas Para al final Pues Implementar El motor en las consolas de nueva generación Seguramente utilizando resoluciones dinámicas Y todo este tipo de historias Veremos que es lo que nos depara el futuro Desde luego Y aquí estaré para contaroslo todo Y ahora Información realmente importante De Playstation Hasta cuando Playstation 4 Seguirá siendo clave A pesar de PS5 Pues Atentos todos y apuntad 2023 Playstation 4 Seguirá teniendo un papel clave En la estrategia de Sony Hasta al menos finales de 2023 A pesar de Playstation 5 Así lo ha confirmado Sony Que ha confirmado que Playstation 4 Seguirá siendo una pieza clave En sus estrategias Hasta al menos Finales de 2023 Con la idea de asegurarse De que sea la consola Con mayor longevidad En la historia de Playstation A pesar de que Playstation 5 Esté en el mercado Y esté llamada A tomar el protagonismo Y el relevo ¿No? Además En una reciente reunión De inversores El presidente de Sony Interactive Jim Ryan Detalla lo importante Que es la Playstation 4 Para el éxito Continuo de Sony Sony espera que Playstation 4 Tenga la vida más grande Que cualquier consola Playstation Y la Playstation 4 Entregará un enorme 70% del gasto De lo que la gente Se gasta en la Playstation Store En el año 2022 Y este es el mismo año Que Sony lanzará al mercado Pues bueno Un récord de 14,8 millones Más de Playstation 5 Y finalmente la compañía Espera grandes cosas De Playstation 5 Por supuesto Ya que la consola Ya ha superado Ha superado A su predecesora En términos de ventas En el mismo periodo de tiempo Y recientemente Se ha confirmado Como la consola Como la consola Más rápidamente vendida De los Estados Unidos Sin embargo Las más de 116 millones De Playstation 4 Vendidas hasta el momento No pueden pasar Desapercibidas Por supuesto Y Sony planea Seguir poniendo Mucho énfasis en ello De hecho Jim Ryan Ha llegado a decir Que anticipan Que la Playstation 4 Tendrá la vida más larga Y el compromiso Más profundo De ninguna A cualquier plataforma De Playstation Y hay una serie De razones Por las que creen Que es lo que va a pasar Primero Anticiparon Que Bueno Anticipamos Que podríamos retener Muchas de las ganancias De participación Que se lograron En 2020 Durante el COVID Y el trabajo Desde casa En segundo lugar La gama de software Nuevo para Playstation 4 Para el año fiscal De 2021 y 2022 Es extremadamente sólida Los editores Comprenden La oportunidad Que ofrecen La gran Y muy comprometida Comunidad Y la van a aprovechar Y en tercer lugar El crecimiento explosivo De la categoría De juegos gratuitos Está perfectamente Sincronizado Para que el jugador Pueda jugar Al final del ciclo de vida O sea Que tienen muchos juegos Free to play Que pueden alargar Todavía más El ciclo de vida De Playstation 4 Y finalmente Su servicio de suscripción Playstation Plus Bueno Nuestro servicio Nos proporciona Un medio Extremadamente eficiente Para comunicarnos Con nuestra gran comunidad Los grandes lanzamientos Nuevos de Playstation 4 Y un catálogo Expansivo Significan que esperamos Que Playstation 4 Represente El 70% Del gasto en tienda Del próximo año A pesar de la creciente base De instalaciones De Playstation 5 Así que más claro No puede ser Jim Ryan Más claro No pueden ser Desde Sony Podéis estar tranquilos Porque Playstation 4 Seguirá siendo Una consola clave Hasta 2023 Mínimo Y ahora Atentos Porque estaréis viendo El trailer del DLC De Watch Dogs Legends Bloodlines Que muestra el regreso De Aiden Lo podéis ver también En la fuente De la descripción Si lo queréis ver Y escuchar perfectamente Ubisoft Pues ha publicado Estos últimos horas El trailer del nuevo DLC Que ya sabéis Que viene incluido Con el Season Pass De Watch Dogs Legends Bloodlines El protagonista De este DLC Es Aiden Pierce El protagonista Del primer juego De la serie Y es el centro De este DLC Aiden Pierce A pesar de haber envejecido Y haberse dejado la barba Sigue siendo Pues el justiciero De Chicago Y después de que De lo que vimos En Watch Dogs Legends Pues Que han hecho caer La ley marcial Sobre Londres Y tal Pierce es convencido Por Jordi Chin Que es un personaje Que ya apareció En Watch Dogs 1 Y Watch Dogs 2 Para que se una A él En la capital Inglesa Y pongan las cosas En orden Hay que decir Que este nuevo DLC Estará ambientado Antes de los acontecimientos Del juego principal Y nos mostrará A un Aiden Pierce Más viejo Pero no necesariamente Más sabio Aún así Será muy interesante Ver el regreso De un personaje histórico Y entender Cómo Ubisoft Pretende enlazar La historia del protagonista Con la de su Nuevo juego Con este personaje Así que vamos a ver Qué es lo que ocurre En este aspecto Y ahora Para finalizar Estáis viendo Una figurita Impresionante De Spider-Cat De Spider-Man Miles Morales Pues la estáis viendo Y ya os puedo decir Que esta nueva figura Vale 275 dólares La figura Permite cambiar La posición Y el rostro De Spider-Man Y poner diferentes Complementos Es una auténtica Pasada Es de Hot Toys Como no Y la lanzará A mitad de 2022 Una figura De Spider-Man Y Spider-Cat De Miles Morales De 29,5 centímetros De alto Es preciosa Espectacular De verdad Mola un montón Y lo mejor De todo esto Es que la figura Es articulada Y nos dejará cambiar La posición De nuestra figurita Favorita Una auténtica Pasada De verdad Pues bueno Ya sabéis 275 dólares Si os gusta Mucho 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 Pues ahí Lo tenéis Os dejaré también En la fuente De la descripción El trailer De The Dark Picture House of Ashes Que nos ha mostrado También el primer gameplay Y tiene muy buena pinta Así que Disfrutadlo Sobre todo Darle mucho amor A la página web Suscribíos Si no lo estáis De verdad Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao